Maestría en Bioingeniería y Nanotecnología Una iniciativa conjunta entre la Universidad Central y la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, FUCS La Maestría en Bioingeniería y Nanotecnología surge como una iniciativa conjunta entre la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud y la Universidad Central con el propósito de entender que tanto la bioingeniería y la nanotecnología buscan en esencia mejorar la calidad de vida del ser humano Para esto manejamos una dinámica de aprovechamiento máximo de conocimientos y tecnologías que responden a las necesidades actuales en el agro Remediación de suelos, aprovechamiento y recuperación de agua, liberación controlada de herbicidas y pesticidas Manejamos tecnologías que apuntan a la solución de necesidades en salud humana A través de terapias celulares para el tratamiento de enfermedades, diseño de fármacos de liberación controlada o terapias de hipertermia magnética asistidas con nanopartículas para atacar el cáncer O también integración de tecnologías de crecimiento celular para el diseño de órganos por impresión biológica tridimensional donde los materiales y los fenómenos biofísicos y sistemas de control electrónico son fundamentales El estudio y la interacción de la radiación con la materia y el biosensado hacen que este programa de maestría responda a necesidades de desarrollo tecnológico y de generación de nuevo conocimiento que manda nuestra sociedad moderna De modo que es un programa único en Colombia y en la región de Latinoamérica donde se abarcan los temas fundamentales y relevantes de la convergencia científico-tecnológica a través de las NBIC, Nanotecnología, Biotecnología, Informática y Ciencias Cognitivas Convirtiéndose a su vez en un programa de altísimo impacto para el fortalecimiento de la profesionalización interdisciplinar basado en su doble componente de investigación y profundización Ambas instituciones, tanto la Universidad Central como la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud tienen laboratorios especializados para el crecimiento y caracterización de nanomateriales a través del clúster NBIC de la Universidad Central Dependencias de Desarrollo Tecnológico para el Diseño Electrónico y Mecánico Laboratorios de Sistemas Biológicos, amplias zonas de estudios y espacios adecuados para la interacción con los docentes y otros investigadores Los docentes involucrados en el programa son profesionales con una amplia experiencia docente investigativa en el ámbito universitario teniendo experiencia también en las dinámicas de apropiación y transferencia de conocimiento Son profesionales con los más altos títulos académicos en sus áreas de formación doctorados y especialidades médicas También han cumplido ciclos de formación interdisciplinar y experiencias en otros sectores como el industrial abarcando profesionales de las ciencias básicas, las ingenierías y diferentes especialidades médicas La maestría está ofertada para todo profesional formado en ciencias básicas, aplicadas, ingenierías, medicina, medicina veterinaria, licenciaturas, ciencias de la vida y agrarias Sin embargo, cualquier candidatura en un área diferente será tenida en cuenta por el Comité de Selección de Postgrados ya que podría existir sinergia con otras profesiones no nombradas Los invitamos a ser parte de este nuevo programa único en Latinoamérica y avanzar en esta dinámica de internacionalización en la que también tendremos cooperación de instituciones extranjeras y alianzas con sus investigadores ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!